para que ustedes vean la locura allí en la unión europea amigos de sin mentiras hoy el presidente de la federación se reunió con el consejo de desarrollo estratégico y proyectos nacionales pero ojo con el dato que da putin porque es muy relevante da varios datos pero yo me quedo con este que él dice que prácticamente ellos se cansaron de la unión europea digamos de esperarlos porque según las cifras económicas que maneja la federación ellos la unión europea compró como nunca el comercio el comercio de la unión europea se multiplicó casi por 2 de compras a la federación no solamente compras energéticas compras de todo tipo fertilizantes granos de todo tipo y él no se explica fíjate fíjate lo que habla putin dice nos compraron casi el doble pero se niegan y se negaron a exportar para que ustedes vean es decir a que rusia le comprará a ellos para que hubiese una bilateralidad solo en el superávit de la federación respecto a la unión europea fue de más de 140 mil millones 138 mil millones una cifra colosal monumental y las exportaciones de rusia a unión europea se fueron largos más del 40 por ciento de incremento en estos nueve meses de guerra no estamos hablando otros otras fechas en estos nueve meses de guerra algo que no se veía ahora la gran pregunta que nos hacemos es hasta cuándo hasta cuándo va a aguantar este ritmo la unión europea pregunto y otra cosa son macrón y shorts de alemania que son las dos economías más fuertes de la unión europea los llamados líderes a tratar de desacoplarse del país de las hamburguesas lo podrán hacer porque todos sabemos que aquí hay grandes países que salen beneficiados turquía india china los países asiáticos y hasta qué punto va a seguir molándose la unión europea para no entrar en discordia con sus aliados del norte hasta qué punto van a dejar que su economía desfallezca que los niveles de seguridad social y los niveles de riquezas alcanzados en estos 30 años de comercio con rusia se desplome miren otra cosa otra cosa el país del norte está jugando duro y no se va a detener esta es una guerra también financiera económica y ellos saben muy bien porque están planificados está está planificada desde hace años saben muy bien que no le van a la tregua ni a china ni a rusia pero por ende también a la unión europea van a captar mercados lo que de manera agresiva lo están captando los líderes europeos lo saben como dice vladimir esto va a permanecer de manera indefinida no nosotros tenemos que buscar nuevos socios lo ha dicho el presidente no podemos seguir en este estatus y en este anquilos amiento vamos a ver cómo se presenta el próximo año pero la cosa no está bien y está fea para la unión europea para los próximos años dejamos el vídeo hasta aquí esperando sus comentarios muchas gracias hasta la próxima vamos a ver